Bienvenidos al canal Meteo Windy, hoy es miércoles 14 de junio y quiero hablaros de estas áreas que ahora mismo el Centro Nacional de Huracanes en la zona del Océano Pacífico ha detectado como posibles zonas en las que pudiera haber alguna probabilidad de que se formase algún ciclón tropical. De todas las maneras lo que vamos a hacer es un repaso general de cuál es la situación que ahora mismo hay en toda esta zona, tanto la del Pacífico como vais a ver como la del Atlántico. Como veis aquí el Centro Nacional de Huracanes indica que bueno se ha organizado un poquito mejor desde ayer esta zona sobre todo que está más hacia el oeste y que podría a lo mejor tener un desarrollo lento adicional en los próximos días. Y esta otra área que está un poquito más cerca de América Central lo que nos indica es que a lo mejor para el fin de semana podría tal vez organizarse también un poquito mejor. Como veis todo indica por la dirección y el área que cubre lo que dice el Centro Nacional de Huracanes que incluso aunque se organizaran un poquito mejor irían hacia el interior del Océano Pacífico y por lo tanto no afectaría a zonas habitadas en principio en lo que estamos observando. Por otra parte si vemos ya la predicción que ha hecho el Centro de la NOA de predicción del clima fijaros que para el junio 21 a junio 27 da que para la zona del Pacífico podría haber entre un 40 o 50% de probabilidades de que se podría formar algún ciclón tropical. Recordad que esto sería ya para el miércoles aproximadamente de la próxima semana así que ahí le da un 50% de probabilidades. Y por otra parte quería mostraros este mapa porque fijaros ahora mismo que tenemos aquí una onda tropical, otra onda, otra onda, otra en Venezuela, otra saliendo al Pacífico y aquí tenemos estas dos que son las que indica el Centro Nacional de Huracanes que a lo mejor podrían desarrollarse algo más durante este fin de semana. Lo que tenemos es que también visualizar si estas otras podrían también tener algún efecto para los próximos días, sobre todo para la próxima semana. Estas las podemos ir viendo también incluso fijaros aquí por ejemplo en esta otra página podemos perfectamente identificarlas. Aquí tendríamos una, aquí tendríamos la otra, aquí tendríamos la otra, aquí tendríamos la que ahora mismo está dejando lluvias en la zona de Venezuela, aquí tendríamos la que ahora mismo está saliendo a la zona del Pacífico que está dejando lluvias bastante sobre todo en el sureste de Nicaragua y en el norte de Costa Rica, en la zona caribeña y luego aquí tenemos estas dos áreas que son las que dice el Centro Nacional de Huracanes que podría tener alguna probabilidad de organizarse mejor para este próximo fin de semana. Fijaros que si yo ahora me voy a Windy, aquí veo también precisamente esta onda tropical que está entrando, aquí está la que está generando ahora mismo lluvias en Venezuela, aquí está la que está generando lluvias también sobre todo en el sureste de Nicaragua y en el norte de Costa Rica y luego aquí tenéis estas dos zonas en las que podríamos decir que son las que el Centro Nacional de Huracanes está siguiendo porque son las que parece que se están organizando un poquito más. Esta es una y esta sería, como veis aquí, la otra. Bien, ¿qué es lo que nos dicen a nosotros los modelos? ¿Qué es lo que nos dicen a nosotros ahora mismo los modelos para los próximos días? Bueno, si yo voy a, por ejemplo, acumulación de viento, fijaros que lo que puedo observar aquí es que principalmente aquí tenemos esta área que esta es la primera que dice el Centro Nacional de Huracanes que se ha organizado mejor con relación a ayer y luego tenemos aquí esta otra área que todavía no está organizada si yo quito y veo un poquito más a los próximos 10 días fijaros que aquí no veo absolutamente nada en el Pacífico es decir, de momento, por lo menos el modelo europeo me indica que para el Pacífico no se ve nada llamativo o que realmente nos haga preocuparnos de lo que pueda ocurrir en esas zonas. Fijaros que si pongo el modelo GFS prácticamente para el Pacífico tampoco se ve aquí nada en especial, algo de intensidad en los vientos en estas áreas pero nada que realmente llame la atención. Eso sí, como estáis viendo aquí, para la zona del Caribe, por ejemplo, en los próximos 5 días, sí que se ve aquí una actividad de las ondas tropicales que se acercan por la zona del Océano Atlántico que sí que pueden dejar vientos, como estáis viendo, que podrían llegar a los 70 km por hora. Son vientos intensos, cargados de mucha humedad y que al chocar sobre las costas de Nicaragua principalmente es donde van a dejar bastantes lluvias para los próximos días pero de momento no vemos, no vemos la formación de ciclones tropicales. Es verdad que si yo pongo el modelo GFS y si pongo a los próximos 10 días, creo que era el modelo europeo, ahí lo tenéis. Si pongo el modelo europeo, aquí veis como me indica que probablemente una de las ondas tropicales que vienen después podría a lo mejor coger esta ruta, esta dirección y podría organizarse un poquito mejor con vientos, como estáis viendo, que podrían llegar a los 70 km por hora. Ya veremos a ver si algunas de estas ondas tropicales en efecto cogen esta ruta, esta tendencia y se alejan del Caribe. Pero lo que sí que vemos es que para los próximos días toda la zona del Caribe sí que va a estar sometido a vientos más fuertes de lo normal, de lo que es habitual, con vientos, como os he dicho aquí, de unos 70 km por hora que sobre todo a donde van a afectar, como vais a ver aquí, es a la zona de Nicaragua. Aquí lo veis perfectamente. Bueno, también Venezuela, por supuesto, va a recibir muchas lluvias y como no, Colombia, la parte del sur-suroeste de Colombia y la parte del norte de Ecuador. Pero fijaros, en lo que es el Caribe, principalmente Nicaragua, es donde realmente se van a registrar las lluvias más importantes que podrían llegar, como vamos a ver ahora, vamos a ponerlo mejor, ahí lo tenéis, en 74 mm de lluvia. Pero fijaros que luego para la zona de México, principalmente si se desarrollaran esas dos perturbaciones que el Centro Nacional de Huracanes ha mencionado que las está siguiendo, estarían situadas en esta zona y claramente no afectarían de forma importante a zonas habitadas. Así que lo que nos vamos a seguir fijando es en las ondas tropicales que vienen detrás para ver hasta qué grado pueden afectar a la zona, sobre todo de Nicaragua, la parte caribeña, sobre todo la zona que da, como estáis viendo aquí, a la isla San Andrés, etcétera, porque aquí sí que podemos ver lluvias que podrían estar acumulándose de más de 100 mm para los próximos 5 días. Y si ponemos a los próximos 10 días, veréis que las lluvias son todavía más intensas en toda esta zona. Por lo tanto, habrá que estar muy pendientes de la zona, sobre todo de Nicaragua, para los próximos días, Costa Rica también, pero no tanta intensidad de lluvias, pero sobre todo esas dos áreas que decíamos anteriormente que está siguiendo el Centro Nacional de Huracanes, de momento no parece que vayan a afectar a zonas habitadas. Espero que este vídeo, como siempre, os haya sido de información y seguiremos publicando nuevos vídeos a medida que hayamos teniendo información reciente sobre las condiciones meteorológicas en toda esta área.